San Luis Potosí, Juana Cabrera, Saltillo Coahuila, Mi Tierra. Vamos a seguir recibiendo llamadas, sigan mandando tweets. Así es, también la página de internet es www.tvseca.com para que nos sigan. Vámonos ahora con el reparto de canciones. A unos sí les gustó, a otros no. Chéquenlo. Gerardo, Miguel Bosé, Amante Bandido. Seré tu amante bandido, bandido. Luis, esto es de José José. Lo pasado, pasado. Ya lo pasado, ya lo pasado. María, Jessy and Joy, Espacio Sideral. Espacio Sideral. Esmeralda, Grupero. Up. Ana Bárbara. Me asusta. Pero me gusta. Pero me gusta. Me asusta, pero me gusta. Cuando te pones como el ojo en una yema. Me asusta, pero me gusta. Álvaro, moderato, sentimental. Entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Edgar, es una balada. Es pop. Yuri. No. La maldita primavera. Por favor, no, no. Yo no quiero eso. Lo quiero para la final. Por favor, no, que no sea esa. Por favor. No, no, no. La maldita primavera. No. ¿Qué pasó? Yo no sé si vas a llegar a la final. Tú tampoco y nadie lo sabe. Ajá. Si te sale muy bien y llegas a la final, vamos a pedir que la cantes en la final. Si no llego, no llegué. Pero es una canción en la que nunca he cantado y en la que confío que voy a llegar, que voy a ganar la Academia con eso. Pero a Esmeralda no le gusta su canción y hemos estado recibiendo muchas quejas del Twitter. Sí, sabemos que no le gustó la canción tampoco a ustedes. Y como sabemos que ustedes primero, ante todo, le vamos a cambiar la canción. Pero primero, primero, primero vamos a ir a la Casa de la Academia a ver si tiene chance. Vamos con el maestro Montesano y Esmeralda que está enseñando en este momento. La noche de romance se distingue por su olor y espero que me veas desde afuera, te hago señas desde adentro. ¿Qué sientes con respecto a la rola? No me... no estoy a gusto. No me... no me siento a gusto, la verdad. Pero que... ¿Sientes que qué? ¿Estás cansada de... De... el... el... De rolas up. Es que siempre es lo mismo, o sea... Me está diciendo algo la producción. Me está diciendo algo la producción. O una de mi hermana, pero como otra, verás que... Pero esto está como... no, para competir. Ok, me está diciendo la producción que sí se te puede cambiar, pero tienes que hacer una tarea. ¿Qué? La tarea es... ¿Qué? ¿Qué ha...? ¡Que me lave mi ropa! A ver, la tarea es... La tarea es... Prestame atención. Vas a tener que hacer queso. Pero desde el inicio del proceso, desde... Vas a tener que poner... Vas a tener que llegar al queso, desde ordeñar la vaca hasta llegar al queso. Pero me van a tener que sacar. Ah, bueno, eso es la producción. Eso es la producción. De eso no te preocupes tú. ¿Te animas? ¿Lo aceptas? ¿Y la canción es? ¿Producción? La de... Ya no te creo nada. No, no, no. ¿Cuál sería la canción, producción, si acepta el reto? Dios mío, ¿verdad? ¡Papá! Menace del corazón. De Rocío Durcal. Oye, yo no puedo decir. No puedo. ¿Cuál es Menace del corazón? Menace del corazón. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué la sabes? Que no se viva usted, 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 no se viva usted. Desde la leche, desde la leche, desde la leche, desde la leche, sin peros, ellos te van a poner la vaca todos, ¿sí o no? Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, Menace del corazón para el próximo programa. ¿Y no hay un reto para mí? No, mire, pues bueno, aceptó el reto, estamos completamente en vivo, aceptó el reto. Bueno, para todos ustedes que lo pidieron, para Don Antero que nos habló de San Luis Potosí, bueno, señores, aquí estamos para que los tenemos en lo mejor. Estamos a cinco semanas de que se acabe este gran concierto, así que bueno, lo mejor para Esmeralda. Y bueno, déjenme decirle que otro que se queja de las canciones es Daniel, ¿por qué no quiere cantar banda? Vean, vean qué pasó, porque tiene que aprender, tiene que aprender muchos reto. Vamos a ver. O sea, luego yo cantando banda, en mi vida cantando banda, me ponen contra el Paolo cantando Fuego de Noche, Nivea y de Día, que es su género, su zona de confort, es una canción que conoce perfectamente. Pues no, jamás. En mi vida he cantado banda, ni pienso cantarla, ¿me entiendes? Paolo sí se dedica a cantar eso y nada más lo ponen a cantar eso y eso y eso y eso y eso y eso. Si a mí nada más me pusieran baladas, te lo juro que iría más arriba, te lo juro. Claro. Yo no quiero ver cantando banda, a ver si es cierto. No me enoja que me hayan puesto a mi banda, sino porque entonces no me han puesto siempre baladas. Él canta pop, él se dedica a eso y nada más le han puesto a eso. Y la vez que le pusieron el ranchero, fue un ranchero pop, es la canción más fácil que existe y donde más te puedes lucir. Quiero que se oiga brillando, como me durmió perderte, después de quererte tanto. Te digo, una country no es un urge. O si nos dejan. Que le vieran pues, si nos dejan también es muy lucida, pero que le pongan a cantar la cigarra. Motivos. Exactamente. O sea, un verdadero reto. Estamos totalmente en vivo 2 con 29 y Daniel, ¿cómo se queja y se queja de su canción, Melchón? Ay, de Daniel, hombre. Pero el que no se queja y disfruta cada canción que le dan es Luis. En cada momento de la academia lo disfruta. Veamos. Me gusta la academia, vivo la academia, siento la academia. Los correos, si ustedes ven qué hacemos nosotros acá adentro. Una clase extra. Los gozamos. Vete para allá y te voy a decir una cosa. Tengo mis, mira, lo tengo bien puesto. Tú a mí no me acalambras. Eso es lo que te estoy diciendo. Tú a mí no me acalambras. Lo disfruto. A ver, ¿me vas a tocar o qué? No, me estoy acercando aquí porque si tú me vas a hablar a distancia y me vas a decir un poco de cosas y vas a hablar con la gente. Pero tú a mí no me acalambras. Las alegrías también las disfruto. Los sustos como ayer también las disfruté. ¡Vaja Luis! ¡Ay, ya nos vieron! ¡Vamos! Toda la gente que nos ve no piensa que estamos enojados, simplemente que gozamos la academia. Qué rica está la manzana, se cuelga de la ramita. Me estás cayendo de buena porque ya estás madurita. Fíjate, a ti te hubiera gustado cantar mi canción, ¿no? ¿Eh? No, carnal. La verdad no. ¿No? ¿Por qué? No, porque esa canción es... ¿Está fea? No me gusta. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. ¿Está fea? No, no está fea, está bonita, pero no me gusta, no me gusta para cantarla para mí. Me gusta mi canción. De verdad también, se los juro, de verdad, por Dios. Es un reto muy difícil para mí, pero me gusta. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. ¿Con qué? Porque nunca he cantado José José. Yo me reía de mi mamá. De que mi mamá se ponía a escuchar de José José. Ay, ese señor que... Y mira, aquí viene a apagar mi boca. ¡Arriba la academia! Pues el comando le dice un aplauso, le damos varios aplausos. Bien, felicidades, enhorabuena porque sigue disfrutando cada momento que está en la casa de la academia. Y no se queja, la que sí se queja en cambio es nuestra querida María. ¿Por qué no le gusta su canción? Espacios Hiderales, ok, ella misma la escogió. Ya no nos entendemos, hombre. No, no nos entendemos. Abre. Ándale. Ahí está. Comodín. Comodín. ¡Oh! Esa es su canción. ¿No? Ed, tienes derecho de elegir tu canción. ¿Por qué no escogieron la de Quiereme, la de que tú dijiste de la quinta? Es muy buena esa, ¿no? No. Pero tú diste esta opción. Es que fue la primera que se me vino, profe. No, no lo es cierto. El que te quería o Espacios Hiderales, cualquiera de las dos. Pero la diste. Pero también es la de Quiereme. Y luego yo dije, uh, y cuando me dijiste a usted... Hasta mañana. Entonces, ¿cómo se llama la otra? Quiereme, ¿qué? De la quinta. De la quinta estación. Pero tú diste esa selección. Pero dijeron... Ellos no la agarraron, no. Entre tu bolsa. Que te quería o Espacios Hiderales, cualquiera de las dos. Yo te recomendé Quiereme de la quinta estación. Y tú dijiste, no, el Espacios Hiderales. Quiereme. Está grabado la primera que dijiste fue el Espacios Hiderales. Me quiero morir. Y como es comodina, ¿se puede escoger entre las dos? ¿Qué dije? Fue de ti. Nadie más te la recomendó. Tú fue... Pero fue un género, profe. No, no fue un género, María. Yo pregunté tal cual lo pregunté. Entre tus dos. Que te quería o Espacios Hiderales, cualquiera de las dos. Ya no puedes pensar. Ya está la canción escogida. Y se te hace que estoy... No, es pésima la canción, pero la escogiste tú. Sorry. Es pésima. Hay miles de canciones pop-ups. Maravilloso. Pero ¿cómo cuál? Cuando me dijeron esta dije... Pero ¿cómo cuál? Dime cuál. Tomo su comodín, eligió un Espacios Hiderales y ahora no lo quiere cantar. Y ahora dice que mejor nombre. Pues total, hombre. Vamos a ir hasta la casa de la Academia en vivo, donde está la directora Lolita. Pero bueno, en un ratito, porque hay una sorpresa. Vamos a tener una sorpresa ahí adentro. Porque por ahí, por ahí hay temor de María, que ella cree que puede salir, aún con que ella escogió su canción, pero el reto, vamos a ver este enlace con Lolita y Musa sorpresa más. Vamos a ver a María, por favor. Oye, vos, yo quería ver si tú me pudieras ayudar en algo. Dime. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cometí una torpeza, un error. Dije una canción por escuchar una recomendación y porque se me hizo fácil decirla. ¿Ya te arrepentiste? Por supuesto que me arrepentí. ¿Sabes qué me va a dar muchísima risa, Caro? Que con la canción estúpida que escogí, me nominen y me vayan. Sería algo chistoso. Imagínate, María escogió su canción, canta y sale. Como Superman, señores. Y bueno, déjenme decirles que ahora en estos momentos en la casa de la Academia Lola Cortés tiene una caja, una caja con que los alumnos pueden hacer un trueque por la sorpresa que recibieron, ya sea el libro, el spa o el comodín de María. Pero en este caso está Edgar, Edu y Benjamín esperando a ver si hacen ese trueque. Vamos contigo, Lola, en este momento. Pues por haberse portado bien durante la semana, tuvieron un spa. Sí. ¿Sí? Esta caja es simplemente para preguntarles. ¿Ya tienen su spa? ¡No! ¡Esperen, esperen! ¿Se quieren quedar con el spa o quieren hacer un trueque? Aquí hay otro regalo. Entonces, ustedes pueden decir, renuncio al spa y queremos este regalo o nos quedamos con el spa y dejamos lo que hay aquí. ¡Ay, no! ¡No! Tienen cinco segundos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Piénsenlo entre ustedes, dale. Pero los tres tenemos que cambiarlo. Lo cambian, lo cambian, los tres, los tres. Lo cambian y no se quedan con el spa. Bien. Uno. Lo cambiamos. ¿Cambiamos? ¿Tú crees que va a ser el peor? ¿Nos arriesgamos? ¡Venga, nos arriesgamos! ¡Nos arriesgamos! ¡Nos arriesgamos! ¡Cambiamos! ¡Cambian! Chicos, en este momento... Espero que no sea de comer. ¡Ay, perdón! No sean malos, ¿eh? Espero que no sean malos, ¿eh? ¡Ay, globos! ¿Globos? Quiero que, por favor, vean lo que dice aquí. ¿Por qué? Léanlo, por favor, hasta para acá, Edgar. Quiero que vean lo... ¡Dime, dime! ¡Dime qué fue lo que ganaron! ¡VIAJE EN GLOBO ARRASTÁNTICO! ¡Felicidades! ¡Fue decisivo! ¡Fue decisivo! ¡Fue decisivo! ¡Fue decisivo! Bueno, les encantó, bien, nada más. Viaje en globo para los tres. ¡Qué impresionante!